Todo gobierno siempre va a pretender dividir, no solamente en este caso a los tres frentes sindicales, sino a cada uno de los frentes sindicales, tratando tal vez de fortalecer entre comillas a uno y debilitar a otro. Nos parece que esta no es la metodología. Nosotros hace muchos años que estamos en el sindicalismo y sabemos cuáles son las consecuencias de esto del divide y reinarás. Y si no, que le pregunten a la gestión anterior cómo les fue tratando de dividirnos. ¿Qué paso se va a dar ahora? Bueno, ahora nos vamos a interiorizar acerca de lo que está realizando el Ministerio de Trabajo, es decir, acerca de las citaciones y de una supuesta conciliación. Así que, bueno, sobre esto vamos a conversar y vamos a tomar una determinación al respecto. ¿Eso será para la próxima semana? Seguramente que ya va a ser para la próxima semana.